Disfruta del mejor sabor en la cocina de Mama Ana. De lunes a viernes ven y cena. Majadito batido y tostado. Locrito de gallina criolla. Panza, alitas, milanesas y los mejores panchitos y hamburguesas. Ven con toda tu familia. Barrio Monteverde, Prolongación Tarija. Cocina de Mama Ana, tu mejor opción en Montero.